Me he preparado mi agua de muñas, son las 8 y 4 de la mañana. Voy a exprimirle medio limón, medio limón, medio limón. Y como tengo que tomar el desenfriorce en polvo, tengo aquí mis tostaditas con una tortilla y el jamón. 8 y 4 de la mañana. Nunca he desayunado tan temprano. Bueno, esto será un tentempié para mí. Voy a seguir viendo Nefli Villaviciosa.